Adelante. Había dicho que hay una posibilidad de renegociar el NAFTA, que es el tratado que tiene esa nación estadounidense, con México y con Canadá. Ellos ven entonces la posibilidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio que tiene Costa Rica con Estados Unidos. Esto por cuanto ellos dicen que los productores nacionales y sobre todo los productores de arroz se han visto perjudicados con este Tratado de Libre Comercio. Vamos a ver declaraciones del representante de Conarroz y también del diputado Don Solís. Hay algo que a nosotros nos ha preocupado, es que la ley agrícola de Estados Unidos permite un subsidio muy fuerte a los productores de arroz. Les otorga 2 dólares 90 por cada quintal producido. Eso implica que un productor en Estados Unidos tiene un subsidio mayor a 500 dólares por hectárea. Pues esa situación nos pone en una desventaja competitiva muy grande y ante lo cual nosotros no podemos competir. En la economía americana y en el mercado y en el tema agrícola nosotros estamos y vamos a sufrir más a como las reglas del TLC aprobado se van aplicando. Entonces, claro que nosotros en una renegociación podríamos pedirle que o se elimina la apertura agrícola unilateral que nosotros dimos en una serie de temas, o Estados Unidos que elimina los subsidios al agro. Si Estados Unidos elimina los subsidios al agro en los productos que son sensibles a la economía costarricense, podemos hablar de libre comercio. Pero mientras tanto no. Entonces, yo creo que hay espacio para tener un diálogo que nos permita mejorar condiciones. Y si no, si es lo que busca es otra cosa, pues entonces no. Él no puede unilateralmente modificar el tratado. De acuerdo a la OMC tiene que ser por acuerdo mutuo. Bien, según datos de Conarroz, desde que entró en vigencia el TLC en nuestro país, cerca de tres industrias arroceras han tenido que cerrar y más de 400 productores han tenido que dejar de dedicarse a la actividad de producción arrocera en nuestro país. Pero, ¿qué dicen en el COMEX? Según John Fonseca, viceministro de esa cartera, nuestro país no está en este momento pensando en renegociar el TLC. Ellos aseguran que más bien el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos da una seguridad jurídica mientras se aclaran los nublados del día en ese país norteamericano. Esto es respaldado también por los empresarios. En este momento eso es algo que no se ha valorado, que no se ha analizado. Gracias a ese tratado es que en este momento la elección en Estados Unidos nos da mucha tranquilidad, independientemente de las preferencias de los diferentes actores. La certeza jurídica que nos da un acuerdo como el CAPTA es lo que le garantiza a nuestros productores y a nuestros exportadores que pueden seguir teniendo acceso a ese mercado y que van a tener la claridad y el respaldo de un documento jurídico que les garantiza que las operaciones de comercio que tengan con este socio comercial tienen un respaldo legal que les permite tener esa tranquilidad. Pretender abrir ahora una renegociación del Tratado de Libre Comercio es abrir una caja de Pandora. Cuando el mismo presidente Trump hizo las declaraciones que hizo para llegar en tiempos de campaña con respecto a lo que él piensa de los tratados de libre comercio, ser nosotros los proponentes a ir a abrir una renegociación me parece absurdo. Me parece que debemos mantenernos en la prudencia y mantener ahora guardados en el marco jurídico que nos respalda con el tratado existente. Y no me parece sensato que seamos nosotros los que vamos a proponer una renegociación del tratado en las condiciones actuales con un presidente electo recientemente hace 48 horas cuya promesa de campaña fue más bien ir en contra de los tratados de libre comercio existentes y tener medidas más hacia lo interno de Estados Unidos y elevar aranceles. O sea, toda la política comercial internacional que él anunció en campaña va en contra de cualquier iniciativa que pueda nosotros pensar que sea buena idea abrir una renegociación de los tratados en este momento. Bien, sin duda un tema polémico que polarizó Costa Rica en algún momento y seguirá dando de qué hablar. Por supuesto que nosotros estaremos ampliando este tema en nuestra edición de las 6 de la tarde. La información que yo tengo, doña Laura, vuelvo con usted allá al estudio principal de RTN Noticias. Buenas tardes. Muchas gracias.